Música 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 Para su salvito, Chitana. Su salvito, Chitana. Viene a la futura, Mayon. Viene a la familia, creando en las vallas. Agüítate el olvido, tomate, para el pintar. Es tiempo que yo me dejo, a tiempo que yo me dejo. Agüítate el olvido, tomate, para el pintar. Es tiempo que yo me dejo, a tiempo que yo me dejo. Gracias, Baila Cucho. Gracias a los primos de Mauro, que gracias a ellos, Susana. Que yo nos bendiga, gracias a todos. ¡Un abrazo! Gracias, Susana. Gracias. Gracias, Susana. Para la familia de la policía. En el 2015, el reto. Se retornará Susana de menú aquí a Baila Cucho. Y canto el viento internacional. Por Riolanda Quinto. Ahí ya está. ATV. Charito Arauco Mari. Muchas gracias.